Bebecita, ven y pégate a mí, quiero verla de cerca Siento cuando me miras y la miente se calienta Me digo al oído, mami, ella no quiere cuenta Pero escucha este dembo y su cadera se suelta Pégate un poco así, así, solo tú lo sabes bailar Ven y pégate a mí, a mí Niña, báilalo bien lento Arranca y ya no hay quien la frene En su juego no hay quien la supere Nadie como ella lo mueve de aquí pa' allá De aquí pa' allá Ni veneno y ella lo sabe Rebota ese booty no para Nadie como ella lo mueve de aquí pa' allá De aquí pa' allá ¿De dónde tú vienes? Where you from? Porque ese movimiento está fuera de explicación Como sacado de una peli de ciencia ficción Con una única misión conquistar a la nación Tú eres pura tentación para toda religión Ten conmigo compasión, baja tu pregación Que se tiene la presión Tú sí que sabes, dale bombón, me entiendes loquito, bombón Cuando lo mueve ella arrasa Retumba toda la casa La investiga hasta la NASA Tiene temblando a la raza Arranca y ya no hay quien la frene En su juego no hay quien la supere Nadie como ella lo mueve de aquí pa' allá De aquí pa' allá Ni veneno y ella lo sabe Rebota ese booty no pare Nadie como ella lo mueve de aquí pa' allá Yo pierdo el control cuando manes tu cadera Se satura mi flow y bloquea mi sistema ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Se satura mi flow y bloquea mi sistema Arranca y ya no hay quien la frene En su juego no hay quien la supere Nadie como ella lo mueve de aquí pa' allá 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 Pito Guajid Y Henry Méndez Con Samuel, con Samuel De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá